Daniel Filmus fue Ministro de Educación y le pedí que venga para analizar un poquito de esto. ¿Cómo sigue el conflicto universitario? ¿Qué pensás vos? Bueno, yo creo que la lucha va a continuar, que lo que se ha despertado es un movimiento estudiantil que durante mucho tiempo la Argentina no jugó un papel importante y que realmente ve el peligro de no tener condiciones para seguir estudiando. Ahora, ¿no es un contrasentido llevar la lucha haciendo paros? No. Que justamente llevar a la facultad, que la facultad no funcione como quiere mi ley. Yo di clase el viernes, no es que las tomas son con clases, así que no hay una cuestión de que se haya paralizado el dar clases y me parece que es importante y es una madurez el hecho de que lo principal y lo fundamental es que los chicos puedan dar examen a fin de año y que las clases continúen y que la garantía para que pueda haber lucha es que la universidad está abierta. Si la universidad está cerrada no va a haber ningún tipo de lucha. Pero yo quiero pasar a dos cuestiones. Una, que esa lucha ya no es por ese 0,14 del PBI que se estuvo discutiendo este año y que no le molestaba a nadie en última instancia, que me ley hizo una cosa de principio. Sí, que era fundamentalista. Erradamente, porque lo hubiera resuelto y con eso se hubiera disuelto este movimiento. Ahora tenés el presupuesto y el presupuesto se vota con mayoría simple. Lo que quiero decir es que el presupuesto que mandó mi ley a la Cámara suspende tres leyes. La verdad que es una cosa increíble, nunca vi... ¿Cómo suspende tres leyes? Sí, dice textualmente, se suspende la ley de financiamiento de la enseñanza técnica, la ley de financiamiento de la educación y la ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología. ¿De qué tratan esas leyes? Porque digo, vos que fuiste ministro... Bueno, la de educación lleva el 6% del PBI, la inversión en educación, la de ciencia y tecnología... ¿Eso se suspende? El 1%, sí. Y la de enseñanza técnica es el 0,2% del presupuesto. Si Argentina no tiene enseñanza técnica, no va a tener industria, sino... Se van a cortar fondos de educación directamente. Totalmente. Esto según el presupuesto se está analizando. Claro, por eso digo que es mucho... Lo que no se dieron cuenta es que en lugar que quizás en evitar la lucha y los estudiantes en la calle por este 0,14, quizás hubiera pasado el presupuesto. Y ese presupuesto no va a pasar. Insisto que es mayoría simple. Acá estuvimos muy cerca de tener los dos tercios del presupuesto universitario. Y ya están discutiendo... ¿Y no puede vetar esos artículos después? Sí, podría llegar a vetar siempre absolutamente todo. No, no sé. El presupuesto se puede... No, te pregunto técnicamente. ¿El presupuesto se puede vetar parcialmente? Se puede vetar parcialmente, por supuesto. Pero al mismo tiempo lo que ocurrió es que este año sin vetar no lo cumplió. No está cumpliendo ni siquiera en el campo de la ciencia y tecnología, no está cumpliendo ni siquiera el presupuesto 2023 que está renovado para el 2024. ¿Cuál? ¿Vos tenés el conflicto de la educación? Y el presupuesto son dos conflictos que están... Porque vos fíjate que el segundo tema es que lo que dice mi ley es que no voy a financiar la universidad porque son ricos. Sí. No, eso chorra. Pero para que lleguen a la universidad los pobres lo que hace falta es financiar la educación básica. Que tampoco... Y el recorte que hizo en la educación básica es mucho más grande del que hizo en la universidad. A ver, espera. Detenete ahí, detenete ahí. Porque si el recorte de la educación básica es mayor que la universidad. Haceme las cuentas. Bueno, muy claro. Había un FONID, el Fondo Nacional de Incentivos Docentes. El 10% del salario de todos los docentes del país lo cortó. Apenas asumió. ¿De quién es la ley del FONID? Porque uno puede decir, bueno, mirá, es una ley kirchnerista. No, no, no. El FONID es una ley de Mene. No sé si se acuerdan. Sí, sí. Puso un impuesto en la carpa blanca, puso un impuesto al auto. Y después, cuando vino de la Rúa, levantó la carpa diciendo, el Estado se hace cargo si no el impuesto ese no alcanza. Y eso, nosotros después lo que hicimos fue renovarlo. En el 2003, cuando asumimos, lo renovamos. Pero lo que te quiero decir es que a lo que se enfrenta ahora mi ley es a un Congreso que le va a decir que no a ese recorte educativo, que es mucho más que ese 0,14 que él hubiera tenido que pagar si avanzaba la ley de financiamiento universitario. Yo creo que se equivocó tremendamente porque en su ceguera y en su odio hacia la educación... Lo que se viene es un debate por mayor cantidad de plata. Exactamente. Y que ese debate lo va a perder. Después, nuevamente puede, como decís vos, puede vetar, puede dejarlo aprobado y después no cumplirlo. Mirá, estamos viendo, no sé si se puede ver el gráfico sobre ciencia y tecnología. Decía, cayó el 31% respecto del presupuesto del año pasado. Es decir, que no está cumpliendo ni siquiera el presupuesto de 2023, que es el que estaba votado. A ver si está claro. Sí, sí. Entonces, no hace falta leyes para eso. No lo cumple y no lo cumple. Ahora bien, vos hablabas recién con Fidanza respecto de la diferencia entre Macri y Milley. Bueno, lo que viene a ser Milley es a provocar una ruptura tal que después nunca se pueda volver a ser lo de antes. En ciencia y tecnología, lo de ARSAT, los satélites, la Comisión Nacional de Energía Atómica, que es el RA10 y el CAREM, INTA, INTI, el no ingreso de los jóvenes al CONICET este año y que todos están buscando lugar fuera del país, es irreparable. Yo creo que lo que Macri está haciéndole hacer a Milley en última instancia es una ruptura de tal magnitud que no sea un movimiento pedundular, que después viene un gobierno popular y hace todo lo contrario, sino que quedemos desmantelados en nuestra ciencia y tecnología, quedemos desmantelados en nuestras universidades. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque el país que imagina Milley es un país que tiene dos cosas, especulación financiera y exportación de productos primarios sin agregar valor. Si yo no voy a agregar valor, ¿para qué quiero educación técnica? Porque lo más claro, educación técnica, estamos hablando de educación media. ¿Para qué suspende la ley de educación técnica? Está bien, pero el petróleo necesita ingenieros, la minería necesita ingenieros, el campo necesita agrónomos. Sí, justamente, vos estás hablando de dos sectores en los cuales Argentina tiene un 20% del circuito educativo de la Argentina es privado, el 20%. Ellos consideran que con ese 20% privado pueden sostener cuál es la elite gobernante y la elite dirigente en cada una de esas empresas. Voy a preguntar, ¿cuántos graduados de escuelas públicas y universidades públicas tenía el gobierno de Macri? ¿Alguien se acuerda? 83% eran de universidades privadas, el propio Macri y el propio Milley, dicho sea de paso de universidad privada. Entonces ellos dicen, con el circuito nuestro, si la gran mayoría va a estar marginada, ¿para qué la vamos a educar? Bueno, la teoría de que tiene por detrás Milley, para los economistas, es la teoría de capital humano. Yo voy a invertir para tener una tasa de retorno. Si yo voy a formar un ingeniero y no va a haber industria... Bueno, aparte de la revolución de tecnología agropecuaria se hizo en colaboración con el INTA, que es un instituto... Bueno, acaban de cambiar justamente la dirección del INTA, como están cambiando casi todos, porque realmente la gente que habían puesto, como de la agencia de I más D, no quiere aplicar el ajuste que le pide este gobierno. Bueno, te quería decir que todo tiene una sola explicación. En el año 2025, de lo que hablábamos hoy, del ECAP, del EFI, de financiamiento en peso, vas a tener que explicar dos puntos y medio del PBI para hacerle frente a eso. Y hay que sacarlo de algún lado. Ya a la seguridad social le sacaron, a la educación le están sacando, ahora le sacaron a los jubilados, le sacaron a... Está bien, pero vos alguna vez te imaginaste que íbamos a estar discutiendo que se desfinancie la educación. De ninguna manera. La Argentina votó unánimemente la ley de educación técnica, es una ley que hicimos nosotros entre el 2003 y el 2007, la ley de educación, la hicimos en el 2003 y el 2007. La ley de financiamiento de la ciencia, que recién veíamos cómo no se está cumpliendo, se votó por unanimidad. Unanimidad. Hace dos años, pero la están tirando por la ventana, leyes sobre la educación, que hasta los liberales defendían, la están tirando por la ventana y no hay reacción. Esto no es un liberal clave. Espera, espera, y no hay reacción. No es un liberal clave. Sí que hay reacción. La reacción estudiantil no hubo, pero... Hay reacción en la medida de las posibilidades. Yo creo que la reacción tiene que ver cómo pega esto de los jubilados y de la educación, de las dos grandes cosas que tuvimos estos últimos días, cómo va a pegar en las elecciones. Y lo que vos ves en las encuestas es que, paulatinamente, esto va bajando. Lo que yo quiero advertir, insisto, que no es una política de ajuste. Macri tuvo una política de ajuste. Menem tuvo una política de ajuste. Esta es una política para terminar con todo lo público. Él lo dice, no es que no lo miente. Soy un topo que vino a destruir el Estado. Parte del Estado es la educación y la salud. Cuando cierra hospitales o cuando desatiende las escuelas, está yendo al núcleo central, que es en contra del liberalismo, porque la ley 1420 es de roca, no es de... Pero ahí escuchamos a Miley y a la puto decir que la gratuidad no está en discusión. Obviamente, si te van sacando guita y te van asfixiando, significa la nada misma. Pero esto es un experimento. Esto es un experimento. No es la tradición. Está destruyendo sectores de negocios que los mismos empresarios no entienden. Están viendo hacer una cosa, decir, bueno, arracemos todo y que demos tabla. Bueno, y es lo que están haciendo, pero eso se sabe cómo termina, porque esto no hay experimentos mundiales. No, pero aparte hay una cuestión que yo reitero siempre, es que Miley cuando te pone países como ejemplo, ¿qué países pone? Son todos países de mucha inversión en educación. Israel, países que invierten, Israel el 5%, Corea el 4%, son los dos que invierten más en el mundo, pero todos invierten un promedio del 3%. Acaban de nombrar este año, primer ministro de Irlanda, a quien yo conozco de 37 años, el primer ministro más joven de la historia, que era ministro de Educación, Ciencia y Tecnología. ¿Y por qué lo nombraron como primer ministro? Porque fue el que propuso duplicar justamente la inversión en Ciencia y Tecnología e hizo de Irlanda una potencia que no lo era, porque materia prima no tiene Corea, materia prima no tiene Israel, materia prima no tiene Irlanda. ¿Qué es lo que tienen? Inteligencia y capacidad en su gente e inversión en Ciencia y Tecnología. Ahora Daniel, en términos de cómo es que estamos discutiendo esto, vos hablás con científicos, hablás con gente del CONICET, hablás en las universidades, hablás en primaria y secundaria, y nadie estaba en la panacea, nadie estaba en un paraíso. Y muchos tenían un montón de facturas para pasarle a gobiernos anteriores, incluido al del frente de todo. ¿Qué es lo que se hizo mal como para que eventualmente alguien pueda venir a hacer esto y sin una reacción a la altura de lo que está generando? No, la reacción está a la altura, ahora, digo, investigadores en la Argentina, porque estamos hablando de 100.000 personas, ¿no? Y te estoy hablando del CONICET, que es la principal institución, la mejor de América Latina por todos los rankings internacionales, tiene 20.000 investigadores, 20.000 entre becarios e investigadores. Si no estás hablando de una masa que mañana sale y si hacemos una huelga a los investigadores, digamos que no tenemos mucho efecto en lo cotidiano. Lo que pasa es que la comprensión de qué modelo de país vamos a tener. Y no es que yo dejo de financiar a los investigadores y los investigadores van a sufrir, los investigadores se van a ir. De hecho, ya pasó. Ya pasó lo que pasaba, pero el Balseiro, lo acaba de decir el director del Balseiro, lo habrán leído esta semana, 60 trabajadores del Balseiro se fueron. Del Balseiro, que es el principal formador en América Latina de ingenieros nucleares. ¿Sabés lo que es? Entrar ahí y formarse ahí y después lo regalás. Bueno, recién en el Posadas. Un doctorado en Argentina que exportamos son 100.000 dólares. Imagínate cada uno de esos. El país central te lo compra porque lo compra hecho, no tiene que fabricarlo. Recién estábamos contando que el Posadas acaba de estar despidiendo médicos, que formó el propio Posadas. O sea, médicas, neumonólogas, aplaudían la pandemia y la acaban de echar. Con lo que cuesta generar un recurso así. Sí, por eso yo creo que lo que tenemos que tener tranquilidad es que nuestra gente tiene una tradición y tiene una historia de resistir este tipo de cuestiones. Se trata también de cuál es la propuesta alternativa, porque en parte de eso es qué propuesta del país tenés para incorporar todos estos sectores. Y me parece que esa va a ser la discusión al 2025 y al 2027. Estamos en los primeros 10 meses de gobierno, la gente lo viene sufriendo. Lo que más pasó, la oposición en diputados pasó de un 50%, que fue cuando se estaba dando, por ejemplo, en el Senado, el empate que tuvo que desempatar Villarroel. Y ahora ya hay 160 contra 80, digamos. Va creciendo rápidamente el número de los que están descontentos. Por eso insisto que tenemos que tener mucha confianza, que hay conciencia respecto de lo que está pasando. Es verdad de las redes, de los medios y todo eso lo decimos todos los días, pero está la heladera, digamos. Todo eso después tiene que competir cuando vos tenés que ir a apagar la luz, cuando no tenés que ir a apagar el gas, cuando no llegás a fin de mes. Y realmente nuestra gente lo siente. Y por supuesto, investigadores, científicos, no les quepa ninguna duda. Y educadores están mirando esta situación, aparte con mucha madurez. Porque en otra época hubiera habido huelga por tiempo indeterminado, hubiéramos dejado a los chicos más pobres. A los chicos que más lo necesitan, los hubiéramos dejado sin clase. Son ocho jornadas de paro, como dice Filmus, con Cláez de Salvatos, son ocho jornadas de paro en dos meses. Digo, es obvio que la gente sale a protestar. Entiendo que lo han hecho con clases y clases públicas. Va a haber clases en Plaza de Mayo esta semana. Por primera vez vas a ver pupitres en la Plaza de Mayo en relación a esta protesta. En un país donde finalmente la salud y la educación siguen siendo consideradas un gasto y no una inversión. Pero además, toda esta gente difícilmente la reabsorba la industria privada donde no hay inversión. Pero exactamente, por eso no tienen ningún destino. Te insisto que el termómetro es la enseñanza técnica. El termómetro es la enseñanza técnica. No hay industria sin enseñanza técnica. ¿Vos conocés algún país del mundo sin enseñanza técnica? No la hay. Argentina en los 90 no la tuvo. La ley federal de educación no la tuvo. Lo primero que tuvimos que hacer nosotros, la ley de enseñanza técnica, es anterior a la ley de educación y anterior a la ley de financiamiento. Porque era urgente. Esta semana se dio a conocer que salió un laboratorio argentino que trabaja con el Conicet. Habían sacado la avena Sintac. Y eso fue un estudio que se hizo acá. Y es un negocio que sale a la calle. Dice que con tecnología del Conicet anuncia en la policía. Claro, porque nosotros, no vamos a decir la marca, pero el yogur, que está hecho por un centro de investigaciones de Tucumán, justamente, bueno, lo que vos haces, o la vacuna contra el COVID, todo es articulación público-privado. Nosotros lo que podemos hacer es desarrollar, investigar y generar nuevas tecnologías. Pero después el que la utiliza es el sector privado que recupera el Conicet parte por la patente que tiene. Cuando se construía Tucha II hubo que salir a buscar técnicos especializados y empezar a formar muy rápido. Totalmente. Igual hay una reacción en el Congreso. Los diputados dialoguistas, digamos, siempre lo imagino a Pichetto, en realidad, en todo ese grupo. Están tratando de ver cómo mantienen estos números como estaban antes. Sí, porque acordate que Pichetto nos dijo el domingo pasado acá. Dice, bueno, tampoco... Hay que sacar de otro lado. No, dice, tampoco... Si nosotros lo dejamos sin presupuesto, es peor para todo el funcionamiento del Estado. Es peor porque finalmente después tampoco ejecuta, no ejecuta lo que hay. Pero se está hablando de ese número. Están analizando, no dicen cómo todavía, de qué otros lugares pueden salir. Por ejemplo, uno de los elementos, claro, son las exenciones que tiene Mercado Libre. Sí, claro. Lo que está desarrollándose en el resto de Latinoamérica. A todos estos milagros de declaraciones hoy sobre el último clavo a bolo. Sí, sí, sí. Se lo pasé a la producción porque me sorprendió, me sorprendió porque está muy cerca del concepto del cajón de Herminio, que es Javier Mirey en una entrevista acaba de decir que le gustaría, dice, textual te digo, me gustaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro. Y vos arrancaste el programa de hoy hablando de cuáles son las consecuencias de la violencia política. Acá lo tenés, mirá. El mismo día, minutos después. Sí, pero el problema es que eso todavía hay mucha gente que se lo aplaude. Igual las charlas y el coloquio de ideas, ya los chistes y todo lo que dice y cómo quiere generar los aplausos, medio lo fuerza a él. Ya está como esos humoristas que hacen stand-up y que las risas las empiezan ellos. Pero está claro que sigue siendo su manera de acumular política y lo que él cree que le acumula la política. Sí, pero está más flojo. Yo lo veo que está distinto. Ya no causa el mismo efecto. Pero todo eso, en el momento que todavía tiene una tolerancia, porque la gente tiene expectativa, porque lo votó para que haga algo, se le vuelve en contra al momento que la tolerancia se termina. Las cosas que dijo de Ginés González García... Te enojaste mucho con eso. Te desconocí también en el Twitter que publicaste, porque no soliste referirte así, incluso de Javier Milley. Pero realmente es gravísimo. ¿Cómo? Realmente pensar en la familia, pensar en los amigos. En primer lugar, nadie puede festejar la muerte de nadie. Bueno, pero ellos festejan cada cosa también. Y en segundo lugar, Ginés ha sido el maestro de los sanitaristas en la Argentina y ha hecho un esfuerzo enorme en su trabajo. No se merece de ninguna manera ese tipo de adjetivos. ¿Cómo sigue el conflicto educativo, entonces? Vos decís que es peor la cuestión en la primaria que en las universidades en materia de recortes. Sí, yo creo que... Y todo lo que le transfirieron a las provincias. ¿Por qué las provincias no protestan? Bueno, cuando vos ves qué es lo que ocurre en los votos en diputados y en el Senado, te das cuenta de que son comprados... No por cuestiones de prebendas personales, sino por las necesidades que tienen las provincias. Nosotros no estamos enterados. Yo recomiendo mirar cuántos conflictos docentes hay en las provincias, que acá no salen. Acá no salen, y realmente, insisto, de la madurez de los sindicatos docentes, que sabiendo que los principales perjudicados en caso de que hay huelga son los chicos de los sectores populares... Yo les... Un solo dato, digo que es como... ¿Cuánta pobreza tenemos en la Argentina? 60%. ¿Cuánta pobreza en los chicos tenemos? 70. Más de 70. Y nosotros, entonces, yo decía recién que el 20% es un circuito de educación privada. Si nosotros tenemos el 70% de los chicos en la escuela pública y 20% tenemos en privada, quiere decir que en la escuela pública el 90% son pobres. Tal cual. Entonces, el riesgo nuestro es que la escuela nuestra, en lugar de enseñarse, es una escuela que atienda los temas y las problemáticas sociales. Exactamente. Y eso es una gravedad inocitada. El otro día, hablando del tema del Congreso, lo veía... Escuché una charla de Cherkis Vialos diciendo bueno, tendría el Congreso que aprender de la AFA, que no lograron comprarle a nadie, porque mirá que había plata del otro lado, los que quieren traer las nuevas sociedades para hacer negocio. Y dijo que le votaron por unanimidad. Se juntaron todos. Estuvo mejor la AFA con los clubes chicos. Mirá que los clubes chicos tienen necesidades. Podrían hacer la misma política. No lo lograron hacer. Se ve que manejan mejor. Y hasta que se cruzaron a la provincia. No, todo el mundo es comparable tampoco. Y insisto, una cuestión es mirar ahora donde todavía hay alguna expectativa de la gente que votó. Dentro de unos meses, cuando esa expectativa esté totalmente terminada, yo creo que el gran desafío es cómo no solo se armó una coalición lo suficientemente fuerte, lo suficientemente importante y representativa como para hacer alternativa, sino cómo hay un proyecto de alternativa para el país. Porque yo creo que en la elección pasada lo que tuvimos fue una propuesta que es esta que estamos viendo, pero había una propuesta y después había una defensa de un estatus quo que no estaba satisfaciendo a la gente. Entonces, cualquier propuesta es mejor que la defensa de lo que no está funcionando. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. 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 Gracias.